mis queridísimos amigos como están muy buenos días buenas tardes buenas noches o buenas madrugadas aquí tu amigo marcos desde la carretera están trayéndote una súper anécdota de esas anécdotas tontas que nos pasan a veces pero que nos pasan si mis amigos me hablaron para revisar un refrigerador llegué yo los diagnostique con problemas del reloj el reloj estaba sonando muy feo hasta sonando feo entonces al momento de meter yo la mano al refrigerador no sé cómo toqué la válvula de servicio y la rompí si mis amigos la rompí empezó a tirar todo el gas yo no llevaba preparado nada para hacer una reparación de cambio de gas o de fuga así que pues tuve que regresar al cuarto hecho feo ahorita traigo las cosas ahí ya fui por el soplete el gas la bomba de vacío y todo porque pues fue error mío yo la cajeteé yo toqué no con mucha presión creo que ya estaba medio floja esa válvula y se reventó la soldadura que le hicieron anteriormente trono pues me toca a mí repararlo en este caso mis amigos pues yo ya perdí pero ni modo son cosas que dios nos da y a veces es bueno tener estas anécdotas para que no nos vuelva a pasar pero pues dios es grande y nos va a ayudar a seguir adelante no pasa nada no mucha gente se queja de que hay tuve que regresar y esto perdí pues sí 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 a veces perdemos recuerda que no todo el tiempo la ganamos a veces la cajeteamos porque somos humanos somos personas somos seres vivos así que lo que yo voy a hacer pues es cobrar por el relojito pero no voy a cobrar por por cargar gas de nuevo y tapar la fuga de gas no ese fue error mío yo la cajeteé y hay que aceptar cuando la cajeteamos amigo cuando la pegamos ni modo yo ya perdí tiempo perdí la solina dos vueltas al cuarto hecho feo estamos hablando que estoy separado como unos cinco kilómetros de la de la clienta y pues ni modo pues dinero es dinero en realidad no vamos a perder ni vamos a ganar pero son cosas que te pasan en el mundo de la región y en cualquier otro oficio te puede pasar ya sea que es la carpintería la mecánica a la carrocería lo que tú quieras ya sabes no somos perfectos a veces la cajeteamos mi nombre es marco segura ya sabes suscríbete al canal activa la campanita y suscríbete al canal de que chulada también muchas muchas gracias mis amigos una anécdota más de engine tools de tu amigo marco segura manejando y hablando lo cual no se debe si pasa un policía me va a multar bien te veo en un próximo vídeo muchas gracias